La Cueva de la Voz Silenciosa Cada noche una parte de esa gran obra oriental que es Las Mil y Una Noches se contará aquí, en la Cueva de la Voz Silenciosa. Relájate y disfruta de la belleza de estos relatos. Ayer quedamos en que el segundo Saaluk se adelantó y besó la tierra. La Cueva de la Voz Silenciosa Refirió, señora, no nací tuerto y mi historia es maravillosa, tanto que si se describiese con una aguja en el lagrimal constituiría una enseñanza para quien quisiera sacar provecho. Soy un rey, hijo de un rey. Aprendí el Corán en sus siete lecturas y estudié los libros con sus propios autores, con los padres de la ciencia. Me consagré al cultivo de la astrología y de la poesía y me esforcé en el cultivo de toda suerte de disciplinas hasta sobrepasar en ellas a mis contemporáneos. Mi fama fue bien conocida por todos los autores y mi nombre recorrió todos los ámbitos y países y mis cualidades fueron reconocidas por todos los reyes. El rey de la India, que había oído hablar de mí, pidió a mi padre que me permitiese ir a su lado y le envió regalos y presentes propios de un soberano. Mi padre dispuso seis buques y viajamos por mar durante un mes entero hasta avistar tierra. Desembarcamos los caballos que llevábamos con nosotros en el buque, cargamos de regalos diez caballos y emprendimos la marcha. Repentinamente vimos que se levantaba un polvo que terminó cubriendo el horizonte durante algún tiempo. Al disiparse, aparecieron debajo sesenta caballeros semejantes a leones enfurecidos. Los examinamos y vimos que era una banda de beduinos, desalteadores de caminos. Ellos, al contemplarnos, darse cuenta de nuestro corto número y de que llevábamos diez cargas de regalos para el rey de la India, nos amenazaron con sus lanzas. Les hicimos señas con las manos y les dijimos somos embajadores y nos dirigimos al gran rey de la India. No nos hagáis daño. No estamos en su territorio ni dependemos de él. Mataron a parte de mis servidores y los otros huyeron. Yo también emprendí la fuga después de haber recibido una herida grave. Los beduinos, al ver las riquezas y los dones, se despreocuparon de nosotros y yo marché sin saber a dónde me dirigía, pues había dejado de ser poderoso y había pasado a ser humilde. Anduve hasta que llegué a la cima de un monte en donde encontré una cueva en la que me metí hasta que se hizo de día. Reemprendí la marcha hasta llegar a una ciudad repleta de bienes. El frío del invierno la había abandonado y la primavera había llegado ya con sus rosas. Me alegré de haberla encontrado, pues estaba cansado de tanto andar. La preocupación y la palidez habían hecho huella en mí y mi estado había cambiado. No sabía a dónde ir. Me metí en la tienda de un sastre, lo saludé, me deseó la paz, me recibió bien, me trató con amabilidad y me preguntó la causa por la que estaba fuera de mi país. Le referí todo lo que me había ocurrido desde el principio al fin. Él se preocupó por mí y exclamó, joven, no digas a nadie quién eres, pues temo que te llegue alguna desgracia si se entera el rey de esta ciudad, puesto que él es el mayor de los enemigos que tiene tu padre, del cual quiere vengarse. Me dio de comer y de beber. Comió conmigo y conversé con él hasta la noche. Me preparó un rincón al lado de su tienda y me entregó el colchón y la manta que iba a necesitar. Permanecí en su casa tres días, al cabo de los cuales me preguntó, ¿no sabes ningún oficio con el que puedas ganar tu sustento? Soy jurisconsulto, maestro de ciencias, escritor y matemático. Tu oficio es inútil en nuestro país, no hay nadie en estas tierras que sepa alguna ciencia o que escriba, aquí solo cuenta el dinero. Por Dios, no sé hacer más que lo que te he enumerado. Ciñete el cinturón y desde mañana toma un hache y una cuerda y dedícate a cortar leña en el campo. Ganarás así tu subsistencia hasta que Dios te redima. No des a conocer a nadie tu identidad, pues te matarían. Me compró un hacha y una soga, me recomendó un grupo de leñadores y me envió con ellos. Salí y corté leña y volví con una carga en la cabeza que vendí por medio dinar. Atendí a mi subsistencia con parte de este dinero y la otra la guardé. Permanecí en esta situación durante el lapso de un año. Después de este periodo, cierto día que salí al campo, conforme mi costumbre, para hacer leña, me metí en un bosque muy denso en el que había mucha madera. Me acerqué a un árbol, cabé a su alrededor y quité la tierra de junto a sus raíces. De repente, el hacha tropezó con una anilla de cobre. Quité la tierra y vi que estaba incrustada en una losa de madera. La levanté y debajo apareció una escalera por la que descendí al fondo. Me encontré con una puerta que crucé y me hallé en un palacio bien construido en cuyo interior estaba una joven que resplandecía como una perla pura y que borraba del corazón toda suerte de penas, tristezas o pesadumbres. Al verla, adoré a su creador por haber puesto en ella tanta hermosura y belleza. Me miró y me preguntó ¿eres un hombre o un genio? Un hombre. ¿Quién te ha traído hasta este lugar en el cual me encuentro desde hace veinticinco años y en el que jamás he visto a un ser humano? Señora, Dios me ha traído a tu domicilio. Respondí al oír sus palabras que me parecieron llenas de dulzura. Tal vez Él haga cesar mi tristeza y mis penas. Le referí todo lo que me había ocurrido desde el principio hasta el fin causándole tal lástima que rompió a llorar y dijo Te contaré mi historia. Sabes que soy hija del rey de la India más lejana señor de las islas del Ébano. Me había casado con mi primo pero en la noche de bodas me raptó un efrit llamado Chirchisbe quien por los aires me condujo hasta este lugar al que traslada cada diez días todo lo que puede necesitar sedas vestidos tejidos utensilios comidas y bebidas y pasa la noche aquí pero me tiene prometido que si necesito alguna cosa sea de noche o de día solo tengo que tocar con mi mano estos dos renglones escritos en la cúpula y antes de que se aparte mi mano ya lo veré aquí. Hace cuatro días que estuvo conmigo faltan seis días para que regrese te quedarás conmigo cinco días y te irás un día antes de que venga sí se alzó se puso en pie me cogió de la mano y me hizo cruzar una puerta de arco que daba paso a un baño precioso admirable al verlo me desnudé y ella me imitó entré en él y me senté en un escalón pero me hizo sentarme a su lado después trajo un licor de azmizcle y me escanció más tarde me dio de comer cosa que hicimos juntos y sostuvimos una conversación después me dijo duerme y descansa pues estás fatigado me dormí señora olvidando todo lo que me había ocurrido y dándole las gracias al despertar me vi que estaba friccionándome con un masaje en los pies para desvelarme le di los buenos días y nos pusimos a hablar un rato dijo por Dios estaba muy preocupada puesto que desde hace 25 años estoy debajo de la tierra sin encontrar a nadie con quien hablar gracias a Dios por haberte enviado recitó si hubiésemos sabido que ibas a venir hubiésemos puesto tapices trenzados con la sangre del corazón o con el negro de los ojos hubiésemos tapizado nuestras mejillas y hubiésemos salido a tu encuentro para que llegases por encima de los pájaros cuando oí estos dos versos le di las gracias y su amor hizo mella en mi corazón y las preocupaciones y las tristezas me abandonaron nos sentamos y estuvimos charlando hasta la noche la cual pasé a su lado y no recuerdo otra igual en toda mi vida al amanecer estábamos satisfechos y le dije ¿quieres que te saque de este subterráneo y que te libre de este genio? se echó a reír y contestó cállate y conténtate de 10 días uno pertenece al efrit y nueve son tuyos la pasión se había apoderado de mí y le dije en este mismo momento voy a romper esta cúpula en la que está grabada la inscripción si viene el efrit lo mataré pues soy ducho en el arte de matar a los genios al oír mis palabras recitó oh tú que buscas la separación ten paciencia con tu argucia basta con la pasión ten paciencia pues el tiempo hace de traidor y el fin de toda buena compañía consiste en la separación oí sus versos pero no hice caso de sus palabras sino al contrario di un fuerte puntapié a la cúpula Sarazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso cuando llegó la noche 13 refirió me he enterado rey feliz de que el salud continuó diciendo la mujer me dijo el efrit va a salirnos al encuentro acaso no te había prohibido que hicieses esto por dios me has perdido sálvate escápate por el lugar por el que entraste tenía tan miedo que descuidé mis sandalias y el hacha había subido un par de escalones cuando me volví para ver lo que ocurría la tierra se había hundido y de ella había brotado un efrit de cara detestable preguntó por qué ese golpe brusco con el que me has asustado qué desgracia te ha ocurrido ninguna ha sido la angustia que se ha apoderado de mi pecho y he querido beber el licor de la calma me he levantado para alejar mis preocupaciones he tropezado y he caído encima de la inscripción mientes libertina registró el palacio a derecha e izquierda y encontró mis sandalias y el hacha le dijo estos son los instrumentos de un hombre quién ha estado contigo no los he visto nunca antes de ahora tal vez tú los has traído colgados vanas palabras que no me hacen mella desvergonzada la desnudó la ató en cruz entre cuatro estacas y empezó a castigarla y a insistir en sus preguntas me fue imposible seguir oyendo el llanto y subí la escalera temblando de miedo cuando llegué arriba y coloqué la losa como estaba antes la cubrí de tierra y me arrepentí completamente por lo que había hecho me acordé de la mujer de su hermosura y como la atormentaba aquel maldito me acordé de que convivía con él desde hacía veinticinco años de que sólo la castigaba por mi culpa me acordé de mi padre de su reino y del modo conforme me había transformado en leñador recité este verso si un día el destino te trae una calamidad unos días te serán fáciles y otros difíciles anduve hasta llegar junto a mi compañero el sastre por mi causa estaba en asco así me aguardaba me dijo he pasado la noche con mi corazón pendiente de ti temía que pudieses haber sido presa de una fiera o que te hubiese sucedido una desgracia gracias a Dios que estás a salvo le di las gracias por el cariño que me demostraba entré en mi cuchitril y empecé a pensar en lo que había ocurrido a reprenderme por el puntapié que había dado a la inscripción en ese momento entró mi amigo el sastre y me dijo en la tienda hay una persona extranjera que te busca trae tus sandalias y el hacha las ha enseñado a los sastres y les ha explicado he salido a la hora en que el almueda no llama a la oración de la aurora y he tropezado con estos objetos ¿alguno de vosotros sabe a quien pertenecen? indicadme quien es su dueño los sastres le han dicho que son tuyos y ahora está sentado en mi tienda sal dale las gracias y recoge tu hacha y tus sandalias al oír estas palabras palidecí y mi color se demudó estaba en este estado cuando se abrió el suelo de mi habitación y brotó de él un persa pues esta era la figura que había adoptado el efrit había atormentado de mala manera a la joven pero esta no había dicho nada entonces había cogido el hacha y las sandalias y le había dicho si soy Hritsis uno de los descendientes de Iblis encontraré al dueño de esta hacha y de estas sandalias con la figura explicada se había presentado a los sastres y había entrado junto a mí me arrastró en pos de sí sin concederme ni un momento y echó a volar subiéndome con él y luego al descender se hundió en el suelo sin que yo me enterase de nada por fin entró conmigo en el castillo en el cual yo había estado vi que la joven estaba desnuda y que la sangre emanaba de sus costados mis ojos se cubrieron de lágrimas el Efrit la cogió y le dijo desvergonzada este es tu amante me miró y le respondió no lo conozco no lo he visto nunca antes de ahora con el castigo que te he infligido y no confiesas no lo he visto en toda mi vida Dios no me permite mentir en perjuicio suyo si es cierto que no lo conoces coge esta espada y córtale el cuello cogió la espada se acercó a mí y se paró a mi lado le hice señas con mis ojos mientras mis lágrimas corrían por mis mejillas se colocó bien y con un guiño me dijo tú eres el causante de todo esto ahora es el momento de perdonar dije por señas y añadí en voz alta mi mirada sirve de intérprete a mi lengua para que sepáis por qué os sea patente lo que mi corazón encierra cuando nos encontramos mientras las lágrimas corrían callé pero mi mirada hablaba de amor ella me indicaba con la mirada lo que quería decir y yo con los dedos la señalaba y comprendía nuestras cejas eran suficientes para expresar nuestras necesidades ambos estábamos callados mientras hablaba el amor cuando la joven comprendió mis alusiones soltó la espada que empuñaba oh señora el efrit me dio el arma y me dijo cortaré el cuello te dejaré en libertad y no te molestaré de acuerdo empuñé la espada y avancé decidido con el brazo en alto ella me dijo con sus ojos no te he perjudicado en tu derecho mis ojos se llenaron de lágrimas y soltando la espada dije poderoso efrit señor de los héroes si esta mujer que carece de razón y de fe no ha considerado lícito cortarme el cuello como voy a permitirme el hacerlo yo que no la he visto en mi vida no lo haría jamás aunque me encarciase la copa de la mala suerte entre ambos exclamó el efrit hay un ligamen de amor tomó la espada y cortó una mano de la muchacha después la otra después el pie derecho y luego el izquierdo hasta que la descuartizó de cuatro mandobles yo lo estaba viendo con mis propios ojos y estaba convencido de que iba a morir ella finalmente me hizo una seña con sus ojos que fue interceptada por el efrit este exclamó acabas de cometer un adulterio con tu vista de otro mandoble le cortó la cabeza y volviéndose hacia mí dijo hombre nuestra ley nos permite matar a nuestra mujer cuando comete adulterio rapté a esta muchacha la noche de bodas tenía 12 años y no había tenido relaciones más que conmigo de cada 10 noches pasaba una con ella tomando la figura de un persa la he matado en cuanto me he dado cuenta de que me había traicionado respecto de ti no estoy completamente seguro de si me has engañado con ella pero en todo caso no te dejaré absolutamente sano escoge el daño que prefieras señora al oír esto me alegré muchísimo y me creí inferior al efrit le dije que es lo que tengo que preferir pídeme la forma en que quieres que te encante la de un perro la de un asno o la de un mono por dios respondí esperando que me perdonase si me perdonas dios te perdonará por haberte apiadado de un hombre musulmán que jamás te ha causado daño me humillé hasta el máximo delante de él y añadí estoy siendo vejado no hables más de la cuenta no temas que te mate pero tampoco esperes el perdón te voy a encantar la tierra se hundió y se remontó conmigo por los aires hasta tal altura que el mundo se presentó debajo como si fuese una taza de agua por fin me dejó en lo alto de un monte cogió un puñado de tierra musitó encima unas palabras y me lo echó diciendo abandona tu forma actual y transformate en un mono en aquel mismo momento quedé convertido en un simio de cien años cuando me vi con aquella detestable figura lloré por mí y me consolé pensando en las vicisitudes del tiempo me di cuenta de que el tiempo no pertenece a nadie descendí desde la cima del monte hasta su pie y emprendí un camino al cabo de un mes llegué a la orilla del mar en la que permanecí cierto tiempo un día vi que un navío en medio del mar avanzaba con viento favorable y que se dirigía a tierra me oculté detrás de una roca situada en la playa y avancé hasta encontrarme en el interior de la nave uno de sus tripulantes dijo saca de este animal de mal agüero otro gritó matémosle un tercero añadió mátale con esta espada cogí la punta de la espada y me eché a llorar mis lágrimas corrieron abundantes el arraez se apelló de mí y les dijo comerciante este mono ha pedido mi protección y se la he concedido que nadie le toque ni lo asuste el arraez me trató bien y yo comprendía todo lo que me decía le auxiliaba en todas sus necesidades y le servía en la embarcación el viento nos fue propicio durante 50 días después de los cuales anclamos en una gran ciudad que tenía tal número de habitantes que solo hubiera podido contar los dios ensalzado sea en el momento de nuestra llegada y cuando vimos desaparejado nuestra nave nos visitaron los mamelucos mandados por el rey de la ciudad subieron a bordo felicitaron a los comerciantes por su feliz llegada y dijeron nuestro rey os felicita por vuestro bien viaje os remite este rollo de papel y dice cada uno de vosotros escribirá una línea me incorporé yo tenía aún la forma de mono y cogí el rollo de sus manos ellos temieron que lo rompiese y lo echase al agua por lo que me persiguieron y quisieron matarme les indiqué por señas que quería escribir y el arraez les dijo dejadle que escriba si no sabe escribir le quitaremos el rollo pero si sabe lo adoptaré por hijo pues no he visto un mono que sea más inteligente que él cogí la pluma la mojé de tinta y escribí una línea en letra rica componiendo estos versos el destino ha escrito el mérito de los generosos pero tu mérito hasta ahora no ha sido inscrito ojalá dios nos no deje huérfana a la humanidad pues tú por tus dones eres el mejor de los padres escribí con letra rayán hay una pluma cuyos beneficios han abrumado a todos los países en cuanto pone su sello hay ventajas para todas las regiones los cinco ríos de sus venas que corren por todas partes son sus cinco dedos escribí debajo con letra no hay escritor que no desaparezca pero el tiempo inmortaliza lo que su mano ha escrito no escribas con tu letra nada de lo que no puedas alegrarte al verlo el día del juicio escribí debajo con letra musat cuando abras el tintero del poder y del bienestar procura que tus tintas sean de generosidad y la humana animidad prescribe el bien siempre que sea posible así ennoblecerás mejor que con las alabanzas de la pluma después devolví el rollo de papel lo llevaron al rey y cuando éste examinó lo que contenía sólo se admiró de mi letra dirigiéndose a sus cortesanos dijo buscad al que tiene esta letra vestidlo con estas ropas haced que monte en una mula y traedlo a mi presencia acompañado por una banda de música al oír lo que el rey decía se sonrieron y éste enfadándose estamó os doy una orden y os reís de mí rey no nos reímos de ti pero esta letra es de un mono no es de un ser humano vive con el arraez de la nave el soberano se admiró de sus palabras y se estremeció de alegría escamó quiero comprar ese mono mandó que sus mensajeros fuesen al buque llevando la mula y el traje y añadió porque poned de este vestido y haced que monte en la mula traedlo fueron al buque me se esbararon de la raez y me hicieron poner el vestido y aunque se quedaron admirados de mis buenas maneras no me quitaron el ojo de encima cuando me introdujeron ante el rey y yo le vi besar el suelo delante de él por tres veces me mandó que tomase asiento y me senté sobre mis piernas todos los presentes estaban admirados de mis buenas maneras y el rey más que nadie este mandó que se retirasen todos los cortesanos y cuando se quedó a solas con el eunuco de servicio un mameluco pequeño y conmigo mandó que nos llevasen la comida trajeron una mesa de comer servida con todo lo que podía apetecer daba gusto mirarla el rey me indicó por señas que comiera me incorporé besé el suelo delante de él por siete veces y empecé a comer en su compañía retiraron la mesa y yo fui a lavarme las manos tras lo cual cogí tintero pluma y papel y escribí este par de versos la sopa de carne de carnero cura todos los males los platos de dulces colman mis deseos qué alegría la de mi corazón al ver cómo se extiende el mantel si en él palpitan fideos aderezados con manteca y miel y añadí estos otros mi pasión por vosotros fideos es enorme no puedo ni prescindir de vosotros ni tener paciencia ojalá siempre fuerais mi sustento día y noche caiga sin cesar la lluvia suave sobre vuestra morada hecho esto fui a sentarme algo alejado el rey contempló lo que yo había escrito lo leyó y quedó admirado exclamó puede tener un mono tal elocuencia y tal letra por dios esta es la mayor maravilla de las maravillas acercaron al rey el ajedrez me dijo quieres jugar si contesté con la cabeza me acerqué puse en orden las piezas e hicimos dos partidas en las que vencí el entendimiento del rey estaba perplejo exclamó si este fuera un ser humano aventajaría a todos sus contemporáneos mandó a un criado ve a buscar a tu señora y dile el rey me manda que te invite a tu presencia para que veas al mono prodigioso el eunuco se marchó y volvió acompañado por su señora la hija del rey en cuanto esta me miró se cubrió el rostro y exclamó padre como te ha podido pasar por la mente el enviarme a buscar para que vea hombres extranjeños hija solo están conmigo este mameluco a un niño el eunuco que te ha educado y este mono yo soy tu padre por quien te pones el velo este mono es hijo de un rey que se llama Imar que es dueño de las islas interiores del ébano está encantado ha sido el Efrid Chirchis uno de los descendientes de Iblis quien lo ha metamorfoseado antes había matado a su esposa hija del rey Aznarlus este de quien afirmas que es un mono es un hombre sabio e inteligente el rey quedó perplejo ante lo que le decía a su hija y mirándome me preguntó ¿es cierto lo que ha dicho? sí contesté con la cabeza y echándome a llorar el rey preguntó a su hija ¿cómo supiste que está encantado? padre cuando era niña tenía a mi lado una vieja muy vista una bruja que me enseñó esta ciencia aprendí de memoria y bien más de 170 procedimientos el más sencillo me permitiría trasladar todas las piedras de tu ciudad detrás del monte CAF o transformarla en un mar o convertir a todos sus habitantes en peces te ruego en nombre de Dios que vuelvas a su primitivo estado a este joven para que pueda nombrarle mi visir ¿puedes tener tales conocimientos sin que yo me haya enterado? libértalo lo haré mi ministro pues es un muchacho agradable inteligente de buen grado cogió con su mano un cuchillo salazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso cuando llegó la noche 14 refirió pero esto ya será mañana mañana aquí en la cueva de la voz silenciosa os espero ¡Gracias!